Ahora veamos cómo se preparó Johan Vera. Soy de las personas que en verdad han luchado y que todas las semanas casting y clases, que prefieren no salir con sus amigos porque tiene una presentación y está ahí luchando y como que por fin se ven frutos. Se empieza a ver que el trabajo y que el que Persevera alcanza. No alargarlo tanto con now, hazle como baby now. Johan canta bien, domina el escenario, sabe lo que canta, está muy concentrado en las palabras, de eso se trata ser un cantante. Johan está listo. No tengo nada que decir. O sea, me gusta todo. Ya estoy a unos minutos de salir al escenario. Igual los nervios están ahí, pero yo sé que esos nervios, esa adrenalina se va a convertir en algo bueno cuando esté allá arriba. Pues nada, voy con todas, voy con todas. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Buena energía, buena energía. ¿Cómo está Johan? Bien, pues, un poco nervioso, pero bien. Come on, sing it, sing it. And I can't sweep you off of your feet. And darling, I will be loving you till you're 17. Baby, my heart can still pull us hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. For me, I fall in love with you every single day. And I just want to tell you why I am. So, baby, now, take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, darling, place your hands on my beating heart. I'm thinking out loud. But maybe we found love right where we are. Yo espero que después de lo que hice, sí, gane el cupón en la competencia. Porque la verdad que, en serio, lo he luchado mucho. Para mí eso es todo. Johan parece satisfecho con su actuación. Y les invito a que se suscriban al canal de la banda YouTube.